En nuestro segmento de los días jueves, al personaje quiteño, tenemos la compañía del señor Rodrigo Galárraga. Él es un personaje quiteño. Señor Galárraga, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el programa TVO Quito. Cuénteme, ¿cuáles son los cargos que usted ha ocupado? Bueno, anteriormente pues siempre he sido industrial. Fundé la fábrica Mellizas, muy querida y muy antigua, de tejidos de puntos de la ciudad. Y luego pues me he dedicado a la actividad de los restaurantes que fundamos junto con mi socio, el señor Mario Machado, en el año 1975. Hemos creado una cadena que tiene la aceptación, la acogida y el beneficio plástico de la ciudadanía de Quito. También pues hemos ejercido las funciones de presidente de la Cámara de Industriales y de presidente de la Cámara de Pequeños Industriales. A mi gestión se debe pues la mayor parte de la construcción del centro de exposiciones Quito y que es asimismo una de las entregas de servicios hacia la ciudad. También pues tuve la oportunidad de servir a la ciudad en calidad de concejal en el tiempo del doctor Álvaro Perza. Y cuénteme, cuando usted fue concejal, ¿qué obras se hicieron para Quito? Bueno, ahí la tenemos por ejemplo el terminal terrestre, los buses de dos pisos, los contratos de la pavimentación y muchas obras que son ya los años de la memoria que aún no se le escapan. Pero fue una gestión muy fructífera la que se hizo con el doctor Álvaro Perza. Qué bueno, pasándonos a otro tema, yo veo un hermoso, podríamos decir, panel de Quito aquí en uno de sus restaurantes. Una réplica. Cuénteme, ¿en qué se inspiró para hacer esto? Bueno, la ciudad de Quito y sus monumentos históricos pues invitan a la inspiración no sólo de nosotros sino de los quiteños y de los artistas. Nosotros no somos artistas pero quisimos plasmar el convento de Santo Domingo y su plaza en esta obra artística que es de una reproducción perfecta en miniatura de toda la fachada de la iglesia con el ingreso al arco de la reina. Y como ustedes observarán también los sagrados corazones. Este fue un trabajo de filigrana hecho por artesanos dirigidos por el arquitecto César Machado y quien nos habla que tuvimos el buen cuidado de escoger los materiales apropiados para entregar a la ciudad y como parte decorativa de nuestra cadena en este local que precisamente se llama Quinchiquen Colonial, esta obra que ha merecido, digamos, la admiración, el reconocimiento de todos cuantos lo ven como ustedes. ¿Y quién fue el autor de la creatividad esta? ¿Quién fue el que se...? El inspirador precisamente de hacer esta réplica fuimos los promotores de la cadena, el señor Machado y quien nos habla. Y yo precisamente me encargué de la realización y hacer cristalizar el proyecto y la idea en compañía de valiosos artesanos carpinteros de aquí. Muchas gracias. ¿Él ha sido el señor? Rodrigo Dalaraga, estamos complacidos de que la televisión recoja este esfuerzo que hace la empresa privada por entregar un aporte hacia la cultura y la historia de la ciudad. Muchas gracias y le agradecemos. Muchas gracias.